Últimos días de inscripción en el Instituto Humanístico. Sí, así es, Roxy. Bueno, un saludo como siempre para toda la audiencia. Y estamos inscribiendo en nuestros últimos días para el nivel secundario, de primero a sexto año, con nuestra modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, e incorporando este año talleres en el turno tarde de música, teatro y computación para los chicos. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Cuál es la propuesta en líneas generales del Humanístico para el secundario? Bueno, yo creo que lo importante que el padre tiene que saber es que con nosotros va a tener un hijo adaptable a la sociedad actual, que es muy importante. Va a tener un hijo que va a convivir con respeto, con valores, que de a poco vamos incorporándolos, y la introducción de lo que es el cambio de la primaria a la secundaria. Porque tengamos en cuenta que en primer año tenemos chicos de 12 años que en nuestro momento, ¿no es cierto?, nosotros hicimos la primaria. Entonces nos encontramos con un alumno muy, muy joven en el nivel secundario, en el primer año. Con todo el respaldo de un apellido que sabe mucho en materia educativa, que es el apellido Brunel. Bueno, sí, ya 40 años trabajando en la educación de todo el NEA, tanto en el secundario como en el superior, ¿no es cierto? Y yo creo que vamos a ofrecerle al padre un respaldo importante para que sepa en qué manos está hoy su hijo y el aprendizaje y la adaptación de su hijo. Horarios de atención, horarios de inscripción. Bueno, nuestro horario del nivel secundario puntualmente es de 8 de la mañana a 12, ¿sí? Estamos inscribiendo en lo que es, nuevamente repito, de primero a sexto año del nivel secundario.